Bueno, acá estamos con el conductor de los conductores, el ejemplo a seguir, el maestro, ídolo, genio, ¿qué más te puedo decir? Nada, que siempre estamos aprendiendo, pero sobre todo en este tipo de eventos yo pierdo toda capacidad de control porque es mucha emoción. O sea, uno le pone, trata de tener cierto profesionalismo, pero el nervio que te da... Decimos a mí, más que los mismos, o por lo menos los competidores a lo mejor no lo demuestran porque no quieren dar a que se vea esa debilidad, pero nosotros sí se sienten. Y la verdad, que ejemplo, yo acabo de ver a Oriana Conray y era otro clima, era un clima más relajado, bueno, si gana, si pierdo. Pero ya el otro es un clima más tenso, más hostil, que no sé cómo lo viste vos. Nos estamos enfrentando tal vez al duelo, bueno, tú estuviste, has sido protagonista, no en uno, en varios, has ganado, en otros no, pero has vivido la experiencia. Y yo creo que en este se da, y tú lo has visto paso a paso, la presentación de 12 oponentes que tienen pedigree, que tienen credenciales muy intensas. Pancho con una historia muy particular, desconocida para todos los chilenos. Desconocida para muchos. Para muchos, ¿no? Él viene practicando semana tras semana, luchando todo el tiempo durante ocho años. Pangal tiene otra performance deportiva, atlética, y vamos a ver dos mundos en choque y vamos a ver finalmente un espectáculo, que es lo que todos queremos. Dos modalidades de entrenos diferentes, pero muy similares y parecidas a la vez en un reality, porque al final el reality es diferente. No sabemos de qué es la prueba hasta que la vemos y ellos mismos, por más que hayan probado uno en Cerro y el otro en un mall comprando ropa, no tiene nada que ver. ¿Esto es algo diferente o no? Totalmente distinto, por supuesto. Entonces, son dos mundos opuestos que se van a chocar y yo creo que es la final de la final. Y yo contento de verla y no de participar, que soy sincero. Mirarla desde lejos. Es una final muy agotadora, hay que decir que tiene una exigencia altísima en términos físicos. Es una prueba que nos va a mantener a todos muy conectados y queremos que la disfruten. Así es que, vénganse y nosotros vamos a seguir aquí junto al maestro Mateucci compartiendo en esta, la noche final de Ganar o Servir. Gracias, Sergio. Nos vemos hoy en un ratito más, la gran final. Que estés bien. Nos vemos luego. Vamos para adelante. Nos encontramos.